La normativa es clara, los peatones lo hacían en forma correcta, o sea, el reglamento nacional de circulación vial establece que los peatones deben caminar en sentido contrario al tránsito, sin duda el tiempo de reacción que ellos tuvieron para intentar evitar esta situación sumado a la corta edad de estos niños, sin duda fue muy sorpresivo y estimamos que no tuvieron un tiempo suficiente para evitar o iniciar una maniobra vacía. Muchas veces no hay calzadas accesorias, en este caso no tenemos una ciclovía o una senda peatonal para que los peatones lo hagan fuera de la carretera. De todas maneras, ya le digo, la reglamentación establece que el peatón debe hacerlo en sentido contrario al tránsito y en este caso se cumplía. ¿Debería existir en el Noso Atán Poblado una calzada transitoria? Indudablemente que sería lo ideal tener una ciclovía o una senda peatonal para que los peatones pudieran, vamos a decir, mantenerse alejados de lo que es la corriente vehicular. Eso sería lo ideal, pero en este tramo, ya le digo, no lo contamos con ello. Gracias por ver el video.